Bien mis amigos volvemos para el segmento final de idioma deporte por esta presente edición en la cual te estamos llevando lo mejor del acontecer en cuanto al fútbol europeo en la temporada o en el año 2011. Dejamos en el aire la frase del día, Alberto, si la puedes leer, si eres tan amable para todos nuestros fanáticos. Como no Edwin y para ustedes es un placer, yo hago mi trabajo y lo hago bien. Los que me critican no saben de fútbol. ¿Quién dijo esto? La opción 1, Lío en el mes y la 2, Cristiano Ronaldo, la 3, Mario Balotelli y la 4, Carlitos Tevez. Bueno, esta frase tiene nombre y apellido, amado por muchos, odiado por otros, lo tenemos a continuación en pantalla y nada más y nada menos que fue Cristiano Ronaldo, el ariete del Real Madrid, luego de firmar una buena temporada con el cuadro merengue, rompiendo todos los récords a nivel ofensivo, Cristiano Ronaldo, blanco de muchísimas críticas, sin duda alguna por algunas actuaciones o algunas posturas, pudiéramos decirlo de esta manera, que no son del agrado del público, pero para esto es el fútbol. Por algo el fútbol es un deporte universal donde cabe cualquier tipo de duda, cualquier tipo de discrepanse, cualquier tipo, por supuesto, de acuerdo en común. A mí me parece que Cristiano Ronaldo dijo estas palabras porque estaba molesto de tanta crítica, porque estaba cansado de que lo criticaran y ya para darle una bofetada a todos aquellos que están en su contra, que él siente que están en su contra, que no lo dejan hacer bien su trabajo. Yo creo que Cristiano Ronaldo es un excelente futbolista. No hay discusión, definitivamente es un fenómeno. Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes del mundo, juega para uno de los equipos más importantes del mundo, si no es que es el más importante. Y bueno, respeto para Cristiano. Sí, sin duda alguna coincido contigo. Es así, Cristiano Ronaldo ha marcado la historia, tanto del Real Madrid como de la selección portuguesa y del fútbol a nivel general, con todos sus espectaculares goles y jugadas. Golazos increíbles. Sí, señor. Vamos a avanzar entonces ahora con el último punto en cuanto al año 2011 en el fútbol europeo. ¿Se refiere la Europa League? Sí, señores, amigos, la antigua Copa UEFA que tuvo en la figura del Porto el equipo portugués, nada más y nada menos que con gol de Radamel Falcao, en otrora en el Porto, hoy en día en el Atlético de Madrid, superando 1 por 0 al Braga en la final disputada en Dublín, en Irlanda y consagrándose de esta manera por segunda vez en su historia como campeón de la Europa League. No hay dudas de que el Porto fue el mejor equipo en esta importante competición. Gran actuación para el colombiano Freddy Guarín, de igual manera con el equipo de Do Dragao, como es conocido el Porto. De igual manera, en esta campaña arrolló cinco victorias y un empate para el equipo portugués, Alberto. Sí, contra el Sevilla en la segunda ronda la tuvieron un tanto difícil, pero luego en octavos de final contra el CSK de Moscú pudieron demostrar la calidad que traían para este campeonato y se impusieron en la final contra el equipo de Braga 1 por 0 con gol de Falcao. Así es, hay que destacar que cuando llegaba ya lo que era la instancia semifinal ante el Villarreal, muchísimas personas comentaban que el Villarreal con todo su poderío ofensivo pudiera asestarle una derrota al Porto. Lamentablemente no fue así para el cuadro castellonense y de esta manera el Porto de nuevo avanzaba a una nueva final en Europa League, en la cual, como les estamos comentando anteriormente, superaba por la mínima que un gol de Radamel Falcao en el final disputado en Dublín 1 por 0 y de esta manera alzaba su segundo triunfo o su segunda copa en Europa League. El campeonato completo para Falcao en esta semifinal contra el equipo del Villarreal marcó cuatro goles de los cinco que marcó el equipo del Porto. Sí, señor. Increíble Falcao. Sí, señor. Se cerraba de esta manera, entonces se le ponía el broche de oro a una temporada en sueño en el año 2012. Alberto, antes de despedirnos, ¿qué queda para el año 2012? Venimos, por supuesto, con lo que será la Copa de Europa, sin duda alguna la Copa de Naciones de Europa, en la cual Polonia y Ucrania recibirán a partir del primero de julio a las mejores selecciones del viejo continente, disfrutándose lo mejor de lo mejor en la Copa de Clubes de Selecciones de Europa. También tenemos la NBA que inicia este año el 25 de diciembre, pero continúa en el año 2011. Tenemos también el round robin del béisbol profesional venezolano. Seguro que sí. Todos los eventos deportivos se los va a tener usted a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión y, por supuesto, en esta vitrina, como lo es, Idioma Deporte. No queremos despedirnos sin antes desearles a cada uno de ustedes un feliz año 2012, en el cual la dicha y la prosperidad reinen cada uno de sus corazones. En nombre de Alberto Ferrer Ávila y de este servidor, Edwin Palma, Yajan González, por supuesto, en la producción de nuestro espacio. Y Víctor Parra, nuestro nuevo productor, nuestro nuevo y flamante productor. Efectivamente, todo el equipo, Juan de Santiago, Adrián Castillo, todos los que hacemos parte de la familia Idioma Deporte, les deseamos un feliz año 2012. Y, por supuesto, en el 2012 estaremos de nuevo en la pantalla de Atel Americana de Televisión. Que estén muy bien.